Hola, ¿qué tal amigos de Tú Eliges? Gracias por estar con nosotros y nos vamos rápidamente con recomendación de mi querido Diverto. Recordarles que el Parque Bicentenario precisamente se ha transformado en un oasis de esperanza y alegría para 70 niños y sus familias que enfrentan el desafío del cáncer. Gracias a la iniciativa Secret Garden y Luminaria, los pequeños y sus seres queridos provenientes de las fundaciones Aquí Nadie Se Rinde y Vuela, disfrutaron de una noche llena de luz, color y magia, recordando que hasta en los momentos más difíciles la esperanza y la felicidad pueden brillar con mucha fuerza. Es por ello que te invitamos a que no te pierdas esta experiencia, que vayas a vivir esta idea de poder compartir con la familia, amigos o compañeros de trabajo y aprovecha las tarifas especiales que hay para grupos de lunes a jueves. No te pierdas la oportunidad, pues ya son los últimos días y seguramente no lo puedes dejar pasar. De miércoles a domingo a partir de las 19.30 horas con recorridos cada 30 minutos. No lo dudes, adquiere tus boletos, es una causa noble y una experiencia magnífica. Así que ahí está la invitación, regresamos con más.